¡Ey, el mataparatos costeño! ¡Sí, sas, cole! ¡Ey, cole! Los dos aparatos esos asesinos que mandó el Michael Rafael estaban siguiendo los pasos al Joselito, marica. Era una bruja que cargaba una bola de esas que tienen el abecedario pintado con las que uno jugaba a Jimmy cuando pelado. Sí, de esas quedan bien duros, cole, y te dejan la letra pintada en el cuero. Y otro brujo ciego, pero con los ojos en la mano, marica. Era especialista en dar direcciones malas para perder a la gente en los caminos, cole. ¡Ey, andaban buscando al Joselito, marica! ¡Ey, el ciego en su viaje y que cojo por allá, doblo por acá, cerquita de la mata de Anamú! ¡Ahí están! ¡Yerda! Los descubren, marica. Y esa vieja se vuelve loca y ella tira a bolazo, marica. ¡Bribra, brribra! ¡Yerda! Esa vieja estaba bien afanada, marica. Y en una de esas coge y escalabra al asistente de la señora Rosa Isela, marica. ¡Cule escalabra! Pero ajá, como ellos eran aparatos, también se regeneraban, cole. ¡Ey, el Joselito para una raya, marica! Esquivando y mochando bolas de caucho ahí. ¡Wass, wass! ¡Ey! Los tenían a pitica corta, cole. ¡Ey, cole! Vamos a ver que esos aparatos que estaban ahí pertenecían a un grupo selecto que trabajaba para el Michael Rafael. Ya se hacían llamar las doce lunas champeteras. ¡Yerda, cole! Para terminar de joder la vaina, la vieja esa coge y saca cuatro brazos más. ¡Tronco de vaina esta, vale! ¡Yerda! Comienza esa vieja escalabra que eso da miedo, marica. El Joselito le pega un papelito ahí en la frente para que pudiera ver visaje de cómo es que se mueven las hueputas bolas esas, ya. Y efectivamente pilla el visaje, marica. El ciego era el que hacía que esa vaina se moviera con las direcciones que él daba, ya. ¡Cule! El Joselito sale de la casa y le dice a la hermana que busque al ciego y lo encienda patada, marica. ¡Yerda! La vieja pilla que es el Joselito efectivamente al que están buscando, ya, por los areticos esos que tiene. Bueno, imagínate tú en ese tiempo que se dejaba en funda a Lorea, se dejaba en funda a Hop, ok, no. ¡Ey! Engancha otra vez a esa vieja, tira bolazos, marica. Y el Joselito pega, corre enseguida, el bolerío hacia atrás, marica. ¡Juere, mierda! ¡No jodas! ¡Wee, baby! Por otra parte, la hermana encuentra al ciego y efectivamente lo encienda patada. ¡Bri, bra! Se quitan las flechas esas enseguida y el Joselito hace la de río más largo, en Magdalena, y empieza a mochar toda esa vaina, marica. ¡Juas, cuas, cuas, cuas! ¡Jerda, cole! Coge y le mocha todo ese poco de brazos a la vieja esa. ¡Queda soroquita! Pero qué va, marica. A esa vieja le salen los brazos otra vez, marica. Así como al señor Picoro, cole. ¡Jerda! La vaina estaba grillera, marica. Entonces coge y cambia con la hermana. Él se daba a trompa con el ciego y ella con la vieja ya. ¡Ey! En el Joselito ha embalado, huele el lilito, marica. Y suena enseguida, ¿y qué? ¡Jerda, marica! Pero como ese aparato era de las doce lunas champeteras, se lo parte con otro tema más poderoso. ¡Ey! ¡Pobre Joselito, cole! Lo dispararon como Rambo. ¡Jua! El Joselito estaba bien alto, marica. Diz que me caigo de aquí y me lloran. ¡Adiós, Lu! ¡Juas! Hace la de las calles jequilla, marica. Cuando llueve y amortigua el golpe con el poco de agua esa. ¡Jerda! En una de esas le zampan culo de bolazo a la hermana, marica. Y la tuya iba, diz que, a patear la ira. ¡Bri! ¡Brah! Pa' dónde va con la patincha. ¡Cae, cole! ¡Ey! La vieja Rosa se la lleva, marica. Y le inyecta diz que es mejorar para curarle ese gran dolor. ¡Ey! Esa era la acetaminofén de esas épocas, cole. ¡Jerda! El Joselito viendo que la vaina estaba delgadita con ese man, marica. Lo tenía apurado. ¿Y qué? Cojo por allá, doblo por acá, se quita de la mata de Anamú. ¡Jua! ¡Ey! Fue víctima de su propio invento por marica. ¡Marica! Pero ese cole tenía a los niños en cruz, cole. ¡Ja! Cuando tienen esa vaina, duran más pa' morirse. ¡Jerda! Coge y le manda a Cule viajar al Joselito, marica. ¡Ey! Cule poco de direcciones, cole. Le hizo la del ayudante de Buceta. ¿Y qué? Florica, Cereté, Montería, Caucasia, Terratta, Medellín, Bogotá. ¡Ey! Pobre Joselito, marica. A él no le quedó de otra que saca casi todos los ríos que se sabía, marica, para poder salvarse. ¡Jerda! Queda vuelto, nada, marica. Y todavía quedaba la vieja esa de las bolas. ¡Ey! Tenía el ayudante apurado, marica. ¡Ey! En una de esas llega la hermana del Joselito, marica. Y empieza a patearle todas las bolas esas. ¡Ey! Ese a mejorar que le inyectaron era de los buenos, marica. ¡Jerda! Se ponen a jugar golitos ahí, marica. Tira puntazos. ¡Qué más patee! ¡Bra! 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 ¡Ey! Pero era obvio que el hermano Joselito tenía más cañaña ya. ¡Ey! En una de esas la señora Rosa saca su habilidad de la sangre emburundangadora. ¡Ey! Mete a la vieja en cule viaje, marica. Con esa vaina no podía echar embuste. Eso era como un polígrafo antiguo ya. ¡Ey! La vieja Rosa aprovecha y le pregunta por el nombre completo del Michael Rafael. ¡Y huás! La vieja lo dice, marica. ¿Y qué? No. Él se llama Michael Rafael Orozco Jackson. Pero ja. Ellos tenían cule maldición que no podían decir su nombre porque enseguida sonaba y qué. ¡Me callo mejor me voy! ¡Y huás! Colgaban los guayos coles. ¡Ey! La vieja se desvanece y gracias a Dios todos estaban bien. La vieja Rosa le dice al Joselito que en su camino recoja la sangre de todos los aparatos a los que se enfrenta pa' ver si así podía salvar a la hermana y volverla a la normalidad ya. ¡Ey! El Joselito puye al burro otra vez, marica. Y de una le cae el golero ese a decirle el próximo destino. No lo dejaban ni respirar. ¡Pobre cole! ¡Yerde! En el camino pilla un vale parleando una leita ahí, marica, pa' que se case con él. ¿Y qué? ¿Dónde vas a encontrar un mono como yo en todo este caserío? ¡Le voy a mandar siete chivos a tu papá! ¡Ey! El vale era cule miedoso y ajá por su profesión de mataparatos temía a morir pronto sin tener sus doce respectivas bendiciones. ¡Ajá! Ustedes saben que en ese tiempo no había televisor coles. ¡Ey! Coles, pero la ya no quería con él. Total, el Joselito se lo quita, marica, y le dice que deje de ser canzón. ¡Ey! Se da cuenta que él fue a los Montes de María con él, marica, y sobrevivió. El vale se llamaba, dizque, Monitsu Electricaribe Careverga. ¡Ey! Se va con el Joselito, marica, y el vale por el camino, ¿y qué? ¡Joda, mani! Tengo cule filo. Y el Joselito saca cule peñón de arroz y se lo comen, pri. ¡Ey! Pasan cule monte y llegan a cule cazón, marica. ¡Ey! Cule, apenas llegan, el Joselito huele, marica. Y le pega cule olor a sangre, marica. ¡Yerda! Pillan unos peladitos ahí que estaban más cagados que el puta. Los peladitos les dicen que allá adentro había cule animal maluco que cantaba vallenato. ¿Y el Joselito, y qué? Canta vallenato. ¿Y el peladito, y qué? Sí, canta vallenato. ¡Yerda! Y de pronto suena, ¿y qué? Canción titulada, todo de cabeza. ¡Y bra! Cae un man ahí envuelto en sangre, cole. ¡Ey! El vale estaba listo, marica. ¡Ey! Toditos estaban cagados menos el Joselito, cole. ¡Y suena otra vez, cole! ¡Esta es mi canción de despedida! Y el Joselito para una raya, marica. Deja la hermana con los peladitos y se mete a la casa con el Electricaribe, verga. ¡Ey! El vale era nieto del fundador de Electricaribe, cole. ¡Ya! Pa' que sepan. ¡Ey, cole! Por vainas del destino, los peladitos se meten pa' allá también, marica. Y dejan a la hermana Joselito allá afuera. Y se pierden, marica. ¡Ey! Se separan esos, cole. Y el monizu se encuentra cule man cabece puerco, cole. Y ese man coge y pega, corre y aparece donde están los Joselitos que se habían encontrado con el aparato allá. El vale tenía cules machetes desmollados firmes, cole. ¡Yerda! La vaina se está exponiendo buena, cole. Pero eso es para el próximo capítulo. Se las dejo ahí, Dios el cacique. Y un saludito para los colegamers firmes, firmes, firmes. Pero antes, mi yo español tiene que decirles algo, cole. ¡Mirad! Estuve viendo las estadísticas del canal y veo que el 75% de las personas no están suscritas. Así que suscríbete, hijo puta. Mentira, suscríbete, coño. ¡Venga, tío! ¡Joder! Y ahora sí los saludos. Un saludo para BMGB Spanish. Que dice que esta vaina es ya extraplanetaria. Que en Marte llega esta vaina. El vale se metió cule toque bien efectivo, cole. Para Tep Coneco, que dice que es buena vibra. Que le encantan los videos desde la aldea de las ruanas. Siempre me va a dar risa las ruanas, güey. Alexander Ruiz, que dice que no hay prueba difícil ni burra que no se coma. ¡Ey! Sabías palabras, marica. Para Juanda Ucé, que pide saludos para Brian el Cagamonte. ¡Ey! Y pone una matica y tal, pilla. Para Fray Manga. ¡Ey! Eso es ni qué, cole. Eso es ni qué. Que me manda un saludito desde Ciénaga de Oro, la aldea del sol y hueputa. ¡Ay, cole! En toda la costa se cule, sol y hueputa, marica. Para Kevin Azeta, que manda un saludito desde Soledad Atlántico. ¡Ey! Soledad es la verga, marica. Yuseli González, que me saluda desde Galapa. ¡Ey! Esa vaina existe. Yo no sabía. Bien. Cae el Delmo, que dice... ¡Fan hasta que el machete no se pare! Atmosfera17, que pregunta, ¿cuándo Dragon Ball Z costeño? ¡Ey! Cuando termine el Naruto Shippuden. ¡Un saludo, chamo! Y Yamit Mesa, que pone esto. Mira, respondanle ustedes ahí en los comentarios, ahí, a lo bien. Gracias por ver este video, cole. Y suscríbete a esta cagada. No te olvides de suscribirte y darle like, compartirlo con toda tu gente. Con todos tus coles, con todos tus vales ahí. ¡Si se es, cole! Se las dejo ahí, digo, que así que...